Aleluya Gracias Señor Jesús Hoy queremos proclamar que tú eres maravilloso Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, poder, poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Él es mi rey, Él es mi rey Y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús Maravilloso es el Señor Jesús Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Maravilloso es el Señor Jesús Quien reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Estamos aquí reunidos Señor Jesús, para cantar todos juntos a tu nombre Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten con nuevo, Señor se le va a ver vos Y todos juntos, sus maravillas, los jamás Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Muevan en sus manos, al Señor celebraremos Y todos juntos, sus maravillas, los jamás Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Canten todos el día llegó, y con él su gozo Y en su casa danzaré Él es mi rey, él es mi rey Y en su casa danzaré ¡En su nombre Padre!